¡Vamos, Tomás! ¡Vamos, Tomás! ¡Ese es el mejor! ¡Vamos, Tomás! Algo bueno puede hoy suceder ¡Atención, fíjate! Tomás quizás te va a sorprender Si las miras entre ambos es más lejos que ¡Nadie no ve! ¡Y el tiro a los dos horas! ¡Toma el bander que reduzca ahora! ¡Eso en milito, billetes vendrán! ¡Corto Henry, Perse, ayúdala! ¡Y el modo en marcha, giro, pondrá! ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos, Tomás! ¡El mejor! ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos! ¡No es el mejor! ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos, Tomás! ¡Vas a ver! ¡Ah, ah, ah! Al final lo van a donar y así ya todos podemos gritar Eduardo y Nito, Villa y Estetán, Gordo, Henry y Per se ayudarán De nuevo en marcha, giro contra el mente útil de serán Vamos, Tomás, vamos, Tomás, vamos, Tomás Vamos, Tomás, vamos, Tomás, vamos, Tomás, adelante Vamos, Tomás, el mejor, Tomás, es el mejor, otra vez